La malaria sigue siendo uno de los desafíos de salud más difíciles del mundo, ya que infecta a más de 200 millones de personas cada año y mata alrededor de medio millón, la mayoría de ellos niños, en África. La enfermedad se propaga cuando un mosquito pica a alguien que ya está infectado, chupa sangre y parásitos y luego pica a otra persona. Científicos creen haber encontrado una nueva forma de prevenir la propagación de la malaria en comunidades pequeñas. Se trata de la droga llamada ivermectina. Durante mucho tiempo se ha usado como medicamento recetado para el tratamiento de gusanos intestinales, principalmente en niños e incluso en adultos. Entonces lo que descubrimos fue que en el momento en que alguien toma ivermectina, si un mosquito lo pica, en realidad se vuelve nocivo para ese mosquito. Para ser efectivo, los investigadores dicen que el medicamento debe distribuirse de manera controlada y calculada en toda la comunidad. Si selecciona una comunidad, una aldea, por ejemplo, o un condado, por ejemplo, todo el mundo allí recibe la droga al mismo tiempo, por lo que significa que durante ese periodo de tiempo, durante los 28 días que la ivermectina es efectiva, usted tendrá un efecto mortífero continuo. Todo aquel que el mosquito viene y pica en ese momento, el mosquito realmente morirá. Eso sería una buena noticia para millones de personas infectadas con la malaria cada año. Luis Alberto Facal, Voz de América.